Hace, no sé, 10, 12, 14 años, no te sé decir exactamente, yo comenzaba esta andadura aquí, detrás de esta ventana. Recuerdo una jornada de elecciones en las que vine a hacer una entrevista acompañando a Pedro y a Moisés. Era una visita de cortesía, no era más. Y llegué para quedarme, no sé por qué, no sé en qué momento decidí que quería formar parte de Radio Alto Campo y me quedé haciendo un programa diario de cuatro horas. Y en ese programa diario de cuatro horas, de repente, yo cuando llegaba tomaba café todos los días aquí en Espinilla y dije, ¿por qué no hacer un café desde Espinilla? Y así lo hicimos. Cada mañana cruzábamos esta carretera, íbamos allí, a Lenar y Antonia, la Toña como la conocíamos todos, amablemente me dedicaba siempre unas palabras, siempre me preguntaba, niña, ¿a quién tenemos hoy? ¿A quién vas a entrevistar? Te estoy escuchando. Bueno, pues, tristemente nos dejó. Muchísimas la gente que tenemos recuerdos muy buenos de ella. Seguramente Rubén, parte de nuestro equipo, recuerda cada vez que venía a traer el periódico La Voz y le dejaba. Ella estaba sentada siempre en su mesa y nos saludaba con muchísimo cariño y esperaba que le diésemos el periódico. Daba igual lo que pasase, pero ese periódico era con el que más cariño entregábamos de los 5.000 que se hacían. Toña era una mujer que abrazaba, que quería, que sentía y que tocaba. Toña era una mujer que recibía con los brazos abiertos a aquel que viniera por su casa, que no era un bar, que era una casa, que era un hogar. Y así nos hizo sentir a todos los que estábamos aquí. Este premio, además, tiene una connotación muy, muy especial, porque este premio es un premio pedido por los vecinos. Espinilla quería que se reconociese a una persona tan amable, tan grande como Antonia de Mierdecos. Pido un fuerte aplauso para la familia de Antonia. Y yo veo a su hija y la veo a ella. Porque yo me sentí como en casa. Durante esos cuatro años de café, para mí el Enar era mi casa. Durante esos cuatro años de radio, si yo tenía un problema, iba a el Enar. Si yo necesitaba algo, iba a el Enar. Y si yo necesitaba algo, se lo pedía a ella, se lo pedía a Antonia. Así que, para vosotros, este premio, este reconocimiento, y sobre todo el que sepáis que Antonia va a estar siempre con nosotros. Porque era una gran mujer que se tiene que quedar. Entrega. El premio Radio Alto Campo. César Pascual, consejero del Gobierno de Cantabria para Antonia, de Mier para Toña. Están emocionados y no es para menos porque, bueno, pues hace muy poquito tiempo que Antonia se fue y las ausencias. Pues muchísimas gracias, os invitamos a que nos acompañéis en el escenario, gracias a vosotros. Bueno amigos, espero que os haya gustado, porque ya estoy pensando en crear otro vídeo. Venga, hasta otro día campurianos.